Y lo maluco, un día más como ustedes. Mieres, Mieres. Os lo voy a enseñar. Vamos. Esto es Mieres, Mieres. Bienvenidos a la ciudad paraíso de Mieres, Mieres. 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 Gracias. 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 Ser dieciocho, pero maluco. Esta es para las chicas. Esta es para las chicas. Bueno, ¿queréis un poco más de mieles mieles? Estos mieles mieles. Colocones. Me lo fumo doblado. Nadie quiere. Oye, dejaréis comentario, ¿no? Venga, chao, saludos.